Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio número dos de nuestra aventura ahora en Suiza, no más en Israel, ahora en Suiza y es Fútbol Club Lugano, Forza Lugano. ¿Cómo están, muchachos? Espero que muy bien. Hoy tenemos un partido oficial. Es el primer partido oficial de nuestro equipo, debut oficial ante el Martini, que es un equipo semiprofesional, en el cual nos vamos a enfrentar por Copa, por la Copa Suiza, y posterior a eso, enseguida, y lo vamos a ver en directo, vamos a tener el sorteo de la próxima ronda en caso de que superemos a nuestro rival. Así que vamos a ir a la reunión táctica, vamos a seleccionar al equipo titular, que ya lo tenemos armado, lo único que vamos a hacer va a ser agregar a este arquero en gris, porque no tenemos sustituto, y no mucho más. Este es el equipo titular, Baumann, Lavangy, Keskes, Marich, Daprelá, Sabatini, Lobrich, Abubakar, Botani, Ardais y Odgard, son los 11 titulares para el día de hoy. Vamos con 12 suplentes, que es lo que nos permite... ¿Has elegido a 5 reservas no incluidas en la convocatoria? Ah, no. Solamente 9, así que 1, 2, 3, 4, 5, solamente 7, perdón, nos permiten. Así que vamos a tener que seleccionar, vamos a tener que hacer algunos cambios. Por ejemplo, Kamirnaj no va a estar, defensa centro, vamos a dejar a uno solo. Carriero por izquierda, vamos a dejar a Fakiteni, Guidotti no. Los que van a ir van a ser Macek, Lungogi y Grent. Estos son... ¿Contento con cómo está yendo la promesa? Bien, perfecto. Y vamos a agregar a Guerreiro o a Oz. No, vamos a agregar a Oz. Agregamos un segundo, un segundo zaguero en el banco. Vamos a enviar el equipo ahora sí, debemos elegir un dorsal para Abubakar, que Abubakar es un media punta. A ver cómo está su abubakar. Va a ser titular Abubakar. Así que si va a ser titular, le vamos a dar la once. Vamos a asignarle la once. Ya mandamos el equipo, ahora vamos a ir a la charla previa al partido. Más que importante esto, muchachos. A ver si en el Betia Schrazer Cup logramos tener un buen resultado, por lo menos en el debut. Demos a la afición lo que espera de nosotros. Vamos a decirle con los puños cerrados que confiamos en ellos. Perfecto. Confianza. Y ahora vamos al sistema del rival que nos va a jugar con un 1-3-4-3. Básicamente que es el que sabíamos utilizar en el King-Gam. Ahora que estoy viendo. Asignamos a este, que es Abubakar, marcar al carrilero por izquierda. A Botani, marcar al carrilero por derecha. Ustedes van a marcar a los dos defensas centrales. Vamos a fijar las marcas. Cosa de que los obliguemos a quedarse atrás y no pasar al ataque. Y pronto, pronto, pronto. Sí, vamos a quedar así. Vamos al Turel. Se viene el partido debut en el Lugano. A ver qué es lo que sucede. Arranca el partido. Qué cancha tan ancha, por favor. Ahora sí, la vamos a ver desde lejos porque es muy ancha. Es muy ancho el terreno de juego, ¿eh? De Sousa. Pereira Maciel. Juega para Oliveira. Se viene Oliveira. Primera incursión del conjunto local. Batu. Juega para Pereira Maciel. Oliveira. Mucho brasileño, parece que, ¿eh? Intenta pegarle. No queda nada. Es nuestra. Mejores jugadas extendidas. No, a ver. Sí, están extendidas. Perfecto. Viene el centro. Un Guatu. No, no queda nada. Sabatini la pelea. Meite que está amonestado. Abubacar recupera y se viene el extremo derecho. Arranca Abubacar le pega al arco. Lo había adelantado el arquero y ahí saque de arco. 5 minutos de juego. Tenemos Meitea. Los dos ya estábamos amonestados para el conjunto local. Continúa el partido. No hay situaciones. De momento estamos 0 a 0 por el primer partido de la Copa. La ronda 3. Botani. Botani con Sabatini. El uruguayo mete el centro. Odgar no puede. Pelota de Maric. Maric con Lobric. Lobric. Se le escapa al arquero. Tiro de esquina para el Lugano. Primer saque de esquina. A ver. Pelota en área. Botani el centro. Odgar no puede. Odgar. Lobric pelea con Berilla. A ver. Se viene Berilla. Continúa Berilla. Ojo con esta. Bien, Lobric. Bien, Lobric. 16 minutos. Tiro libre. Botani el centro. Pasado. Penal, penal, penal. Vamos a cambiar el jugador. ¿Quién va a ejecutar los penales? Maric. 17. 17. No se discute. Y lo patee. Maric nomás. Va a ir. Maric a los 16 con 40. Hay penal para el Lugano. Maric. 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 El arquero la manda al córner. Sorpresivo. Muchachos, por favor, les pido. Tiro de esquina. Botani. Botani. Mete la pelota a la de Aguacarra. Fumox. Se queda con el balón a los 18 minutos. Qué complicada la cosa. Botani. Botani pierde la pelota. Pelota larga para Ardais. Joaquín Ardais arranca el uruguayo. El juvenil juega para Sabatini. Su compatriota. Sabatini. Sabatini le pega ancha. Fumox. Se queda con la pelota. El arquero local. Y Bauman, que va a jugar en largo. Busca a Botani. La baja para Ardais. Juega para Botani. Botani. Se abre a la banda izquierda y juega para Deprela. Deprela. Mete el centro. A Aguacar. Se lo perdió Aguacar. 24 minutos. Estamos siendo superiores, pero no las mandamos a guardar. Preocupante lo del Lugano. Oliveira. Oliveira. Continúa Oliveira. Meite. Juega Pramboatu. Meite de vuelta, que estamos en estado de los dos minutos. Oliveira. Pereira Maciel. Meite. Maciel. Oliveira. Buato ojo con esta. Bueno, bien recuperada. Y salimos de contra. Lobridge. Pelota larga para Ardais. Lobridge nuevamente. Sigue Lobridge. Apoya con Marich, que acaba de amarrar un penal. 29 minutos. Quedan 15. Vamos a darle un grito a los muchachos. Vamos a animarlos. Marich juega con Deprela. Sabatini. Botani. Recorta Botani. No sé por qué, porque le pido siempre que juega hacia afuera. Botani. Cambia de banda. Juega para Lobridge. Sabatini. Odgaard. Sabatini. Botani. Ardais. Pereira Maciel la rechaza. 32 minutos. 0 a 0. Y nada, eh. Deprela. Marich. Marich. Pelota larga de Marich para Odgaard. Le queda Joaquín Ardais. Arranca Ardais. Atrás con Sabatini. Sabatini con Lobridge. Lobridge. Habilita Joaquín Ardais. Atención. Abubacar. Le queda a Odgaard. Atrás para Sabatini. Rebote. Lobridge. Lobridge. Sabatini. Odgaard. Juega para Ardais. Le queda a Odgaard. Bueno. Mucha posición en zona alta. Estamos bien en fase ofensiva. Pero lo único que nos falta es concretar. De momento se va a terminar el primer tiempo. Nos vamos a ir al descanso. 0 a 0. Pelota para Abubacar. A ver. Abubacar. Busca Sabatini. Sabatini el uruguayo. Lobridge. Abubacar. Mete el centro Ardais. Pega el travesaño. Travesaño. Y queda en nada. Abubacar. No puede. Sabatini. Marich. Pelota larga para Ardais. Para nadie. De Sousa la manda al córner. 43 minutos. Tiro de esquina. Para el Lugano. Pelota al área de Sabatini. De Botani. Perdón. Boutu rechaza. Le queda Daprelá. ¿Y qué va a ser Daprelá? ¿Va a meter el centro? Sí. Mete el centro. Atención para nadie. Sabatini. Sabatini. Odgard. Juega con Ardais. Botani. Botani. Centro de Botani. Odgaal. Gol. Del Lugano. James Odgard. El danés. Convierte el primero. Muy buen centro. Muy buena jugada. Que daba el rebote. Y para Botani. Que mete el centro pasado. Al segundo palo. La bestia. El tanque Odgard. Cabecea solo. 1 a 0. Estamos ganando. Bien Jens. Bien. Se va a terminar ahora sí. El primer tiempo. Por lo menos nos vamos a ir con 1 a 0 arriba. Ellos tienen varios amonestados. Manos en los bolsillos. Y que no se conformen. Es lo único que les vamos a decir. ¿Qué tenemos acá? Cansancio. Óptimo. Todos. Zona defensiva. No estamos tan bien. Es que es. Que está un poquito excedido de confianza. Pero. Vamos a aguantar igual. Este va a ser el primer cambio. En Lungogi. Este es el extremo que va a ir por. Por Botani. Ya que en Lungogi. Tenemos todas las expectativas puestas. Ya que creemos que puede ser. Una pieza clave en un futuro. Para nuestro planter. Y poder hacernos. De una. Un buen resarcimiento económico. Arranca el segundo tiempo. 1 a 0. Está ganando el Lugano. Bauman. Bauman. Juega con Maric. Maric con Lovic. Lovic. Quedan nada. 47 minutos. 1 a 0. Estamos ganando. El Martini. Por ahora. No puede hacer nada. A Pupacar. Juega con Odgaard. Descarga para Sabatini. Sabatini. Se equivoca. Sabatini. Le queda a Odgaard. Atención. Uy. Le quise quedar de primera. Oliveira. Oliveira. Minuto 49. Avanza Oliveira. Nadie lo marca. Ahora sí. Muy bien. Maciel. Juega con Guatú. Gira. Juega para Berilla. Guatú de frente al arco. Berilla. Corner. 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 Y ojo con esto. Tiro de esquina. Iberilla. Va a meter la pelota al área. Atención. Bauman. Corta el centro y se lo hace. ¿Salimos rápido? No. No salimos rápido. 53 minutos. 1 a 0. Ganamos. Tiziers. Meite. Meite. Intenta girar. Ardais. Casi roba. Daprela. Sabatini. Maric. Avanza y fija la marca Maric. Juega para Daprela. Otra vez con Sabatini el uruguayo. Sabatini. Duerme la bola. Juega con Odgaard. Va para Lovridge. Lovridge. Lavangie. Lavangie. Continuamente el centro para Ardais. Solo. Otra vez. Año. Otra vez. Se salva el conjunto local. Tuvimos el segundo Lavangie. Abubakar. Odgaard. Lavangie. Lavangie. El centro Ardais. Alta Joaquín. Otra vez alta. Momento de cambio. Momento de poner a Lungogie por Botani. Y a quien más tenemos cansado. No tenemos a nadie más cansado. Por ahora. Están todos bien. Vamos a hablarle. Vamos a decirle con las manos en los bolsillos. Que quiero ver una buena actuación. Confirmamos la sustitución. 56 minutos tenemos. 1 a 0. Ganamos. Entra el futuro del Lugano. Lovridge. Odgaard. Otra vez con Lovridge. Descarga para Sabatini. Sabatini. Apoya con Lovridge. ¿Qué es? ¿Qué es? Sabatini. Lovridge. Abubakar. Abubakar. Odgaard. Sabatini. Fumio. Fumio. Se queda con el balón. El arquero del conjunto local. Pelota larga de Oliveira. Levangie gana. Odgaard la peina. Pero es pelota de Bacayala. Y va a salir Bacayala. El número 3. Pelota larga para nadie. Marich anticipa. Y se queda con el balón. Sabatini. Cambia de banda para Abubakar. Continúa Abubakar. Más de Abubakar. Corner para el Lugano. Tiro de esquina en 60. Pelota larga que mete la banjee. Abubakar no puede. Le queda a Lungoggi. Rebotes. Varios. Pero nada. Abubakar. Berilla. Y se viene la contra. Atención con Berilla. Daprey la corta. La primera. No puede. El Martini por ahora. Poco ha generado. Pero no hay que confiarse. Fumio. Juega para Matei. Matei para Pereira Maciel. Pereira Maciel juega en corto con. A ver. Con Buatú. Maciel de vuelta. Continúa Maciel. Avanza y fija la marca. Buatú. Continúa Maciel. Suma metros de a poco. Le queda a Oliveira. Ojo con Oliveira que va a recortar o va a meter el centro. Lavangino puede meter el centro. Buatú. Que rechaza. Maciel. Buatú. Berilla. Maciel. En cualquier momento giran. Pegan de media distancia. Nos clavan. Atención. Baumann. En 66 se queda con el balón. Corre el reloj. Lugano 1. Martini 0. Un equipo muy inferior al cual no hemos podido superar de momento. Lavangie. Un Buatú no puede. Queda Ardais. Ardais. Juega con Lungoggi. Ay. Se chocan muchachos. Que es que es. Que es que es. Mejor dicho. Sabatini. Pelota larga para Ardais que la baja para Lungoggi. Está en offside. Ardais. Momento de cambios. 71 minutos. A ver. Vamos a poner a custodio. Por. Por Sabatini. Vamos a cambiarlos acá. Ahí. Vamos a poner a Grant. Por Ardais. Confirmamos. 72 minutos. 1 a 0 ganamos. Fumio. Mete pelota larga para Mbuatu. Pereira Maciel. Abre para Ambrosio. Ojo con Ambrosio. Pisa el área. Lavangie. Abubakar. Pelota larga buscando a Odgard. La baja para Lobridge. Distribuye a Lobridge. Que es que es. Que es que es. Juega con custodio. Custodio. Lobridge. Continúa Lobridge. Custodio. Odgard. Abubakar. Abubakar. Continúa Abubakar. Queda para Odgard. Palo y afuera. Saque de arco. 75 minutos. Centro al área. Delverilla. Pelota al área. Ojo con esta. Bauman. Descuelga el centro. Y se queda con el balón. Bauman va a jugar en largo. Va a jugar en largo. Busca a Odgard. La peina. La baja. Y le queda a Lobridge. Lungogie. Custodio. Lobridge. Custodio. Abubakar. Custodio. Le queda a Lavangie. Mete el centro. Odgard. Fumio. Fumio. Se queda con el balón. 79 minutos. Se va a terminar el partido. 1 a 0 ganando Lugano. Muy ajustado el partido. Superiores en casi todos los aspectos del juego. Menos a la hora de convertir. Preocupante resultado. Fumio. Cacar. Pereira Maciel. 89. Meite. Juega para De Sousa. De Sousa. Continúa a jugar para Meite. Meite. Un Guatu. Meite nuevamente. Berilla. Se escapa. Berilla. Ojo con esta muchachos. Un Guatu. Meite. Pereira Maciel. Sale a la contra. Lungogie. Avanza Lungogie. El número 8. El juvenil. Continúa Lungogie. Meite. Comete falta. No. Saque de banda para el Lugano. Se va a terminar el partido. Va a ser victoria del Lugano. Pero. Sin convencer. El tema de la precisión. En ataque. ¿No? Final de partido. Ahora sí. Gusto a poco. Podríamos decir. Juntar las manos. Bien hecho. Pero en realidad. Gusto a poco. Esperábamos más. Contra un equipo muy inferior. Tendríamos que haber hecho un par de goles más. Aparte con la cantidad de ocasiones que generamos. ¿No? Bueno. A ver. Continúa. Victorio Hernando. Bien. Entrenamiento. Dinamo Zagreb. Y Fiorentina. Amistad su sábado. Odgar anota en su debut. Perfecto. Continuamos. A ver qué nos dice. El sorteo. Qué raro que no aparece ahora que se va a hacer el sorteo. A ver. No dice nada. No sé ni siquiera cuándo. Acá. Se va a jugar el sábado 12 de septiembre. Eso quiere decir que el amistoso con la Fiorentina va a quedar sin efecto. Vamos a jugar con el Dinamo Zagreb. Y el próximo episodio lo vamos a tener también por partido de copa. Tenemos dos rondas de copa antes del inicio de la liga. Interesante. A ver. Martinino. Carlos Manicone. Del Chiaso. Buen jugador. Este es un jugador que está en un equipo que es el Chiaso. Que tenemos un convenio con ellos. Que no pueden ascender a la primera división. Pero es un filial nuestro. Bien. A ver. El sorteo. A ver qué dice. Pues se supone que era el martes el sorteo. Bueno. Tenemos el partido con el Dinamo Zagreb. A ver acá. 31 de agosto. Se está terminando el mes. 1 de septiembre. Y ahora tendría que venir el sorteo. A ver. Analicemos. A ver qué pasa. Aparte lindos partidos. Después tenemos en St. Gallen. Próximo. Un día es importante de septiembre. A ver qué dice. A sorteo de la ronda 3. No. Recién acá. No. Pero ya tendríamos que tener el sorteo. Raro esto. Vamos a avanzar un poquito. Pero. No me convence. Yo tendría que venir el sorteo. Ah. Ahí está. El sorteo se hace ahora. Vamos a sortear el próximo equipo. El Kriens. Contra el Luzán. La Gental. Chiaso. No. Bagua. No. Tal Will. No. Winterthur. No. Wox. No. Delemont. No. Paradiso. No. Linz. No. Neidars. No. Grandland Sea. No. Muddens. Sí. Nos toca con el SB Muddens. Vamos a ver el SB Muddens. Es un equipo semiprofesional también. De las divisiones menores de Suiza. 148 abonados. Un sueldo medio de 10.047 euros. Su mejor jugador es Benjamin Giesing. Lateral derecho. Formado en el Basilea. Y a préstamo en el Muddens. No mucho más. Se canceló el amistoso. Perfecto. Así que bueno. Se terminó. San se acabó. Próximo amistoso con el Dinamo Zagreb. Y próximo video que vamos a tener mañana. Partido por Copa. La tercera ronda. Contra el Muddens. Así que bueno muchachos. Espero que hayan disfrutado de este episodio. El episodio número 2. Con primer partido. Victoria. Pero no me termina de convencer. Es la verdad. No me termina de convencer el resultado. Pero vamos a seguir por este camino. A ver qué es lo que sucede. Espero que hayan disfrutado. Les mando un abrazo grande. Esto fue Forza Lugano. Nos vemos mañana. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.